Bueno, saludos y bendiciones a todos quienes miran nuestros videos, unos saludos afectuosos y cordiales, aquí voy a realizar el masaje del cuerpo completo a Franny, le voy a realizar primero el masajito a la cabecita para ir relajando todo el cuerpito, relajando toda la parte de la cabecita, relajando, respira profundo, relajando. Relaje. Respire no más suave, relajadita. Bueno, calmanita, vamos dando el masajito. Muy relajadita. Aquí también. Bien. 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 vamos eliminando todas esas tensiones aquí se concentran mucho los nervios los músculos se ponen tensos vamos a ir relajadita vamos a ir aliviando vamos a utilizar vamos a ir bajando muy despacito delicado todas las partes del cuello vamos haciendo una sensación agradable para el cuerpo muy relajadita vamos a ponerle la frentecita también concentradita déjese llevar una palita también todas las partes del cuello relajando relajando de esta manera eso esta sensación muy relajante para los hombros muy suave muy suave respire tranquila mucha armonía vamos a empezar desde la frente un poco el rostro relajadita 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 al cuello relajadita voy a utilizar un poco de aceite tengo el aceite de rosas es muy relajante hidrata muy bonito la piel relaje, respire profundo activa bien poquito eso vamos relajando los hombritos relajadita muy aliviada aliviamos esas densidades y soltamos el cuerpito relajadita sacamos todo ese estrés eliminamos me voy a sentir renovada en la mente eliminó todo muy bien aquí en los hombros tiene muy tenso tiene como unos nudos un poquito medio fuerte con la yemita de los dedos vamos a ir aliviando igual me concentro aquí esta zona está muy tensa va a sentir un poquito de molestia porque está a unos nudos vamos a ir dispersando relajando relajadita respire suave el cuerpo está muy tenso vamos a ir aliviando un poco un poco desde los hombros el cuerpo está muy tenso muy bien vamos a darle el masaguita en toda la cabecita relajadita el cabellito vamos a colocarlo aquí de esta manera vamos a este momento de relajación liberando todo aquello que nos hace sentir muy tensos voy a utilizar un poquito de aceite voy a calentar las manos de esta manera respliré girar la cabecita sujeta vamos girar la cabecita mirar la cabecita despediré en toda la cabecita se va a expresar la cabecita se va a expresar la cabecita Relajamos el cartílago, masajeamos suave. Relájese, y muy tranquila, muy suelta, relajadita, con la yemita de los dedos, toda la parte de la rentecita, voy a utilizar tambien estas esnujitas para ir masajeando todo el rostro, muy relajado. Todo el rostro vamos dandole una sensacion muy agradable. Nos consentimos asi, consentimos a la carita, a la piel. Vamos relajando, esta muy relajando. Tómate. Bien. A la parte de las cejas tambien. Masajeamos, muy despacio. El rostro. Vamos consintiéndolo. Haremos presion. Muy rico. Muy bien. Tomar el rostro. Lo haremos de esta manera, al mismo tiempo. Muy suave. Dandole mucho relajamiento a nuestro cuerpo. Está muy relajada, muy tranquila. Está descansando. Está descansando su cuerpo, la mente. Estamos consintiéndole a nuestro rostro. Dándole un pequeño masajito muy agradable. De esta manera. Está muy relajada. Y ahora voy a darle un masaje en el abdomen. Voy a poner la crema. Para de esta manera. Se sigue relajando. Muy bien. Muy relajadita. Vamos a ir aliviando. Con la yemita de los dedos. Muy bien. Vamos a ir aliviando. Vamos a ir aliviando. Muy suave. Muy bien. Vamos consintiendo. Todo el cuerpito. Mucha relajación. Muy bien. Muy bien. Este masaje me ayuda mucho para evitar los curgos intestinales. también hay una para la digestión muy relevante para nuestro cuerpo tenemos un poquito de crema un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ongasito muy suave vamos aliviando nuestro cuerpo sacándole todo todo aquello, esa sensación de cansancio esa sensación molesta de nuestro cuerpo cansado la cremita te ayuda a hidratarle te da brillo mucha naturalidad de esta manera te ayuda mucho que tenga mucha relajación la boca del estómago de manera circular le hacemos esto un poquito de presión vamos a ir agrando muy bien vamos poniendo la cremita vamos poniendo la cremita con la cremita y vamos a ver todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la cremita vamos a ver un vasadito muy relajante respire profundo tranquila eso relájese con confianza y tranquila eso muy bien tu la vasadita tu tensión soltamos eso el cuello la parte de la nuca muy relajita está muy tensa relájese muy calmadita un poquito asentamos hacemos presión porque tenemos muchos nudos que se han concentrado aquí has tenido días muy cansados está muy tensa relajadita perfecto ok un poco más suave un poco más suave un poco más suave de otra manera de otra manera mucho lejadita suave Un poquito de presión con la yemita de los dedos, de esta manera, la zona de la cintura Está muy tensa, voy a hacerle con unas piedritas, voy a calentarla para que la sensación a su cuerpo sea agradable Muy relajada Vamos aliviando el músculo de esta manera de relajada, vamos ahora desde abajo hacia arriba Muy bien Nada Vamos por la columna Está muy tensa Nos ayudamos con la piedrita para que se concentre todo Aquí tenemos una situación de estrés, se ha formado un nudo en el músculo, puedes sentir que siente un poco de molestia Vamos a ir aliviándole Relajadita Sí Vamos a hacerlo hasta que se relaje el músculo Bien Bien Relajadita Vamos a eliminar esa tensión Eso Era muy relajada Voy a utilizar, voy a utilizar estas piedritas de la mamadum por agua para relajar Vamos a meter un poco de oliva Vamos a meter una mica de calma Vamos a meter un poco de presión Un poco de presión Vamos a meter un poco de presión como que se encierra aquí mucha atención vamos sacándole todo esa atención relájese tranquila de una manera muy suave sensible para el cuerpo mucha relajación un poquito más rápido muy bien de una manera muy suave 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 un poquito relajante para los pies para las piernas muy bien relajadita un poquito hacemos presión para relajar el músculo de una mejor manera que para la mejor manera me espero que Ok Tranquilajando Tranquila Bien Aquí los tendones un poquito de presión de vibración Mucho un poquito un poquito voy a pasarle unas piedritas igualmente vamos a tener mucha renovación vamos a retirar lento suave relajando suave el músculo bien relájese una sensación cuando te va a preparar el cuerpo de esta manera renovamos el perrito vamos hacemos una sensación agradable para el cuerpo de la manera que se relajen las piernas aliviamos las tensiones musculares para el cuerpo de esta manera es como consentir a nuestro cuerpo vamos a hacer a este lado con el aceite de manzanilla para relajar y a la vez desinflamar todo el músculo arreglamos más del 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 en el círculo y 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 un masaje muy relajante muy desinflamante vamos a quitar toda esa pesadez de nuestros pies vamos a quitar esta pesada vamos a quitar la pesada vamos a quitar la pesada para aquí, bien, ayudamos mucho a la circulación, mucho mejor para evitar cualquier enfermedad o algún dolor, vas dilagando los pies, de esta manera, estas son las de aquí, de adelante bien, un poquito a los dedos eso se le trompe vamos a ir lavando y Un poquito lesionamos. Un poquito lesionamos, aflojamos las articulaciones, suave, de esta manera. Vamos a darle masajitos a los brazos. Toda la parte de aquí relajando. Muy tenso. 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 Vamos a cepillar los cabellos también para relajar. Vamos a empezar. 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 Vamos a sentirse muy relajadita. Muchísimas gracias, Paulina.